Pero no tiene papá, su papá se fue al norte Y su papá está y ya no muestra dinero A la leche de este bebé ¿Qué está pesado? ¡Es abuelito! ¿Qué le gusta? ¿De qué leche le gusta? Nido, no quiere dinero ¿Quiere dinero? ¿Cuánto quiere? ¿Cómo yo te decía? ¿Viste de 100? ¿Viste de 100? ¡Mucho! 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 ¡Es mucho 100! ¡Mucho! ¡Con 10 pesos! ¡Mucho 10 pesos nomás para la paleta! ¡Para la paleta! ¡Esto se presenta! ¡Esto se presenta! ¡Sale! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Sale pues! ¡Que ya no es el respeto! ¡Esto se presenta! ¡Abrale pues! ¡Listo! ¡Ven! ¡Me voy a meter por acá! ¡Sale! ¡Para que se hagan a un lado esos mis hijos esos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para que se hagan a un lado mis hijos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazen peor! ¡Nos van a! ¡Las... ¡Las... ...los sueños! ¡Ah, se me un peor! ¡Esto me un peor! Número 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!